El resumen informativo de la jornada. Aprenden a sacerdote. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en Tarija se dio curso a la presión del segundo religioso por denuncia de delito sexual. Se trata el padre Coco. En mayo, el padre Coco fue denunciado por la presunta comisión de delitos sexuales. Por ese motivo, desde el municipio de El Puente se solicitó su retiro de esa región. Denuncian a infiltrados bolivianos. Dirigentes políticos de Argentina denunciaron que infiltrados bolivianos enviados por el MAS participan del conflicto que vive la región de Jujuy, al norte del país, por la reforma constitucional. Proyecto de ley de cannabis. La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana y la Cámara de Senadores, Andrea Barrientos, informó que presentó el proyecto de ley de implementación del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico. Subrayó que esa industria mueve más de 90 millones de dólares al año. Denuncian avasalladores. Los pobladores de la comunidad de Carmen Pampa, en cercanías del municipio de Tiquipaya, reportaron la quema de sus cafetales por presuntos avasalladores del grupo de San Luis, que busca apropiarse de unas 12 hectáreas. Confirman muerte de pasajeros de Titán. Ocean Gate, la empresa dueña del submarino Titán, confirmó en un comunicado que los cinco pasajeros de la nave están muertos. Horas antes, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó sobre el hallazgo de un conjunto de restos en el área de búsqueda del sumergible que pretendía llegar hasta los restos del mítico trasatlántico Titanic. Lula aboga por obispo detenido. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró en Roma que, tras reunirse con el Papa Francisco, intentará convencer a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, para que libere al obispo Rolando Álvarez, condenado a prisión por negarse a abandonar el país con destino a Estados Unidos. Esas fueron las noticias del final de jornada. Los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en las redes sociales. Permiso.